¿Y qué estuvo? ¿Dónde está Perú? Una chica de Perú, a ver Una chica soltera, por favor ¿Dónde está la chica? Por acá, por acá, por acá Ahí está la chica Derrigo Tu nombre, por favor Angelí Angelí, ahí está Y la gente de Venezuela Un ritmo sabroso Perú, ¿dónde está Perú? ¿Va a Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? Por ahí ¡Vamos! Tengo todo lo que tiene la guacha Sube, baila y se arremata Tengo todo lo que lo vuelve loca Baila y goza y se alborota ¡Mueve el toto! 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 Es tu y baja que te encanta Tu y baja no eres sata ¡Mueve el toto! 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 ¡Así! que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva para abajo, 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 perrea mami perrea, perrea mami perrea, hasta que choque el hueso, 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 si tu quieres chucolón, toma toma chucolón, 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 si tu quieres chucolón, Toma y reviéntale liga a los tomas Muévete que muévete Para el suelo Perrea mami perrea Para abajo Para abajo Para abajo Así que gente Que rico La gente de Venezuela Un aplauso ¿Dónde está? Muchas gracias la gente de Venezuela Por ahí un abrazo maravilloso Hermoso estar en este país Los apreciamos muchísimo Que vienen los CD por aquí Que vienen los CD por ahí Para el maestro por favor Ya está llegando por aquí Muchísimas gracias